Miembros de pandillas continúan muriendo al enfrentarse a tiros con las autoridades. La mañana de este sábado, dos sujetos, que eran reclamados por los tribunales por delito de homicidio, atacaron a una patrulla de las Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador, en el caserío El Amate del Cantón El Rosario, en Monte San Juan, departamento de Cuscatlán. Los agentes respondieron al fuego y tras el enfrentamiento murieron los dos reconocidos pandilleros de la zona. Está uno reclamado que tiene por homicidio, el otro también tiene antecedentes por homicidio. Realmente ellos se mueven en diferentes espacios, más que todo buscan la zona rural, pero por esta zona tienen familia. En la escena quedaron dos armas de fuego, una escopeta calibre 12 milímetros y una pistola. Según las autoridades, otros sujetos armados con fusiles se dieron a la fuga por estos terrenos escabrosos. Se supone que había otro grupo despuesito de donde ellos estaban, que andaban con otro tipo de armas y se dieron a la retirada. Las autoridades informaron que todo el personal policial resultó ileso. Las autoridades aseguran que desde la implementación de las medidas extraordinarias en materia de seguridad de las pandillas se han trasladado a los sectores rurales y es en estas zonas donde se han incrementado los enfrentamientos armados. Entre el 1 de enero y el 12 de febrero de este año, las autoridades dan cuenta que 70 pandilleros murieron en enfrentamientos contra las fuerzas del orden, mientras que también fueron asesinados tres agentes policiales, principalmente en zonas rurales. En otros hechos violentos registrados este sábado, la Fiscalía General informó de dos feminicidios, uno en Sonzonate y el otro en San Miguel, mientras que un hombre fue asesinado en el Cantón El Limón de San Pedro Perulapán, en Cojutepeque. La madrugada de este sábado, las autoridades reportaron el hallazgo de dos cadáveres de personas del sexo masculino. Uno de los cuerpos fue encontrado desmembrado al interior de dos bolsas plásticas, en Prado de Venecia 3, de Soyapango. A pesar de estos hechos, las cifras oficiales reflejan una disminución en la cantidad de homicidios comparada con años anteriores. Actualmente se promedia poco más de siete asesinatos al día. Luisa Mayoa, Meganoticias 19. Gracias. 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 Gracias.